Hola mis amigos de la huerta, bienvenidos al canal mi nombre es Jorge y hoy día martes vamos a hacer un vídeo de las cosas que tenemos un poquitito olvidadas que mostré cuando las planté y después hablando de tomates y haciendo recorrida de huerta nos fuimos olvidando por ejemplo de los boniatos voy a mostrar cómo van los boniatos que están en bolsas los que tenemos arriba así que vamos a hacer una pequeña recorrida y vamos a ir mostrando las cosas que las vamos dejando de lado pero tenemos que ir teniéndola en cuenta porque estamos en temporada y van creciendo muy bien y también siempre tenemos detalles para ir hablando y acá en este lugar estoy en el tenedor libre de los orzales acá en argentina le llamamos a algunos restaurantes tenedor libre cuando tenemos una tarifa fija por persona y vamos y nos servimos los que lo que queremos o lo que hay al menos en el restaurante por eso yo le digo tenedor libre porque acá ellos vienen y se y se sirven la cantidad de lombrices o los bichitos que haya en este momento tire un poco de cáscara de nuez que ahora voy a mostrar tengo unos normal citos que han germinado bárbaro tendríamos que hacer vídeo de de nogales tengo tanto estas nueces europeas como las nueces de la isla o pecan como las conocen acá en este lugar por debajo ellos van escarbando y están poblados de lombrices miren la cantidad de lombrices acá con sólo sacar un poquitito tienen lombrices para servirse muy tranquilamente este es el lugar de ellos junto a este lugar tengo las papayas que de las papayas voy a contar un poquitito las papayas en el caso de la que planteé en maceta que si recorren los vídeos todos aquellos que me vienen siguiendo pueden ver la que planté en maceta este año hubo muy pocas heladas pero dos heladas fueron un poco fuerte y la de la maceta me la quemó la quemó y quedó stand by y llegando ya para agosto se secó se empezó a podrir desde abajo hacia arriba evidentemente en una maceta la tierra se enfría más de lo que la planta soporta como estas son plantas tropicales o subtropicales pero de zonas donde no hay heladas que realmente congelen y acá estamos en momentos que a veces las heladas congelan en cambio las que estuvieron en la tierra que son dos están geniales y ya si ven están por poner esto para mí son flores que van a empezar a poner así que estas están geniales tienen muy lindo tronco acá tenemos una y sobre este otro lado tenemos la otra que también es una planta que ya está en el metro 70 aproximadamente de altura miren el tronco que tiene está realmente muy buena y está igual que la otra está poniendo esto que para mí que deben ser las flores para poner los frutos acá tenemos el carro de castilla me regaló mi amiga marines una amiga del canal que colaboró con semillas y acá atrás tenemos las bolsas de los boniatos yo tengo dos variedades de boniato vamos a mostrar cómo van las bolsas si lo vemos o sea son bolsas que la hemos llenado de tierra y los boniatos acá tengo una variedad que este es el cascara violeta que tiene una hoja que es como acorazonada y está acá que es una hoja más lisa que es otra variedad lo tengo en otra bolsa que está al lado yo esto acá lo he venido llenando a medida que la planta fue creciendo para dar mayor profundidad de raíz así que le hemos venido aportando tierra vienen muy muy buenas están muy lindas así que pienso que vamos a obtener una buena cosecha en cuanto a los boniatos que plantamos en bolsa así que si no tenés espacio con que tengas una bolsa y dispongas un poco de tierra seguramente vas a poder cosechar boniato este año al menos vamos a tratar de demostrar lo que es así y acá voy a mostrar estas son las los nogales que tengo este es el nogal de la isla o el pecan como también se conoce se conoce como nogal de la isla por el lugar donde vienen de su origen que es de las orillas del mississippi que por eso se lo llama nogal de la isla y este otro es el nogal típico común que he hecho varias plantas en todos estos hay muchas muchas recetas como germinar las nueces pero para mí la nuez lo mejor es directamente a la tierra agarras la nuez siempre a finales del invierno la enterrás entre 4 y 5 en 4 centímetros aproximadamente en un macetín y en unos de tres a seis meses vas a obtener el plantín como lo tengo acá en este lugar yo estas las planté a finales de julio y ya son arbolitos y estamos en diciembre o que o sea que unos seis meses después ya tenemos el plantín hecho de nuez así que no hay mucho secreto y el nacimiento de las nueces en nacen más o menos en un 90% o sea si plantas 10 nueces te van a nacer entre 8 y 9 nueces seguro si la nuez está bien al menos así que no hay mucho secreto igualmente vamos a hacer un vídeo vamos a hablar un poco de la nuez porque es importante que tengamos dentro de nuestra dieta el consumo de nuez consumir nueces muy saludable y tenemos que extender un poquitito más charlando sobre este tema vamos a ir arriba de la terraza y vamos a mostrar cómo van los boniatos y algunas otras verduras o sea hortalizas que fuimos dejándolas de lado por los pimientos los morrones que venimos charlando todas las semanas estamos ante los boniatos que tenemos acá arriba tenemos dos bancales de boniato y en los dos bancales planté algo que no está recomendado plantar planta o sea que no serían plantas compatibles porque uno va estudiando y va aprendiendo y nos han enseñado a nuestros abuelos y que hay plantas que no son compatibles pero yo fui combinando y fui viendo que muchas no es tan verdad o sea que la compatibilidad de las plantas en el tema de los nutrientes porque todos hablan de que la incompatibilidad es por medio de los nutrientes y eso es justamente lo que estoy comprobando que no existe esa posibilidad o sea no no es que no existe en biología no hay que decir no existe porque todos los días estamos cambiando de rumbo dependiendo los lugares la humedad en el lugar en donde estés la tierra que tengas pero en todas las plantas se puede combinar no hay muchos problemas el tema está muchas veces en la parte aérea por ejemplo yo acá en el boniato con un zapallito de tronco los dos crecen hermosos el boniato estoy seguro que no va a tener ningún problema porque como es un tubérculo está debajo de la tierra va a crecer bárbaro igual pero el zapallito de tronco como es aérea y la planta de boniato si la vemos es muy invasiva que es lo que pasa perjudican la floración del zapallito de tronco si vemos sus hojas están bárbaras todo genial pero en la floración la floración de él dentro de la plantación no sea dentro de la del follaje del boniato no es buena son muchas flores macho hay una flor hembra con un zapallito del otro lado le pegué a la cámara con un zapallito del otro lado que no está mal el zapallito pero es el segundo que me da esta planta cuando esta planta si no estuviese en este lugar con los boniato ya iría por el cuarto o quinto zapallito de tronco o sea que si plantamos boniato con zapallos de tronco estando cerca no hay problema pero no así como lo hice entre medio porque se ve perjudicado por la parte aérea parte nutritiva lo demostramos que no porque la planta está muy buena tiene buena floración su tallo es normal tenemos un tallo normal para una planta de zapallito de tronco que esto tiene 40 días así que estamos dentro de la normalidad en cuanto a la planta o sea que es muy compatible con el tema de los nutrientes o sea comparten como todas las plantas bueno vamos a mostrar el boniato viene perfecto muy muy bueno y en el otro bancal lo tengo combinado con otra cucurbitacea que es el pepino así que ahora vamos a ir y vamos a verlo y el pepino se comporta de diferente manera así que vamos a ver podes plantar pepino con los boniatos acá estamos en el bancal junto al boniato mezclado con pepino y también tenemos una lechuga morada que la dejé que se va a flor esta va a florecer así que la vamos a dejar en este caso vemos pura planta de boniato acá tenemos cuatro plantas de boniato en el bancal típico que yo tengo sobre la terraza que es de 70 por 70 por 30 centímetros de profundidad y en el centro le planté una planta de pepino que acá vemos el tronco esto está totalmente cubierto vamos a dejarlo la cobertura es perfecta pero la planta de pepino al tener guías largas como vemos se va desplazando hacia afuera pasa por arriba inclusive de los boniatos sigue hacia afuera y va a cargar afuera así que el pepino lo podes plantar tranquilamente donde hay boniatos tiene buena floración o sea acá tenemos una floración macho ya vi que tenía unas flores hembra acá hay una flor hembra esta es una flor hembra esta es una flor macho así que vamos a tener cosecha de pepino así que boniato con pepinos se puede plantar vamos a mostrarle a Susana de España los colirábanos que tuvo un pequeño ataque los colirábanos tuvieron un pequeño ataque del pulgón ceroso están con las hojas un poco feas pero están hermosos están gigantes así que se los voy a mostrar así que en pocos días seguramente ya no los vamos a tener más estamos con los colirábanos que están geniales están hermosos están muy grandes vamos a mirarlos sus hojas están por el ataque de pulgón están como bastante sufridas pero si vemos miren lo que es esto es un colirábanos espectacular y están podemos ver están todos muy muy lindos este por ahí está un poco mejor de hoja pero le falta crecer un poquitito pero si vemos acá tenemos otro que está fenomenal acá tenemos otro todos están realmente hermosos lo único que tuve un poquitito de pulgón ceroso que ya lo fumigamos lo combatimos pero bueno el sufrimiento de sus hojas lo hacen ver acá voy a mostrar detrás mío mira Claudio tu tomate ya están empezando a madurar los tomates verdes están empezando a madurar ya está empezando a ponerse violeta y tenemos vamos a mostrarlo más de lejos tenemos una planta gigante muy muy grande bueno vamos a ir quiero mostrar algo que realmente acá en la terraza nunca lo vi una planta de maíz que haya crecido debe tener fácil tres metros me traje me traje una cinta voy a medirlo ahora pienso que lo voy a poder mostrar en la cámara es una planta que está en el centro ahora vamos a mostrar el lugar está en el centro de la azotea o sea de la terraza y es una planta gigante y encima le nació un rebrote o sea un brote desde costado son dos plantas que superan ampliamente los dos metros y medio una no tanto porque todavía está creciendo pero la planta madre es gigante mirá lo que es esta planta de maíz ahora voy a mostrar desde el tronco lo que es estoy al lado y parezco chiquitito estoy a la mitad de lo que es la planta es una planta gigante la verdad es muy raro ver plantas de maíz tan alto hoy en día con los maíces híbridos y eso hay maíces o sea maizales que miden pueden llegar a medir hasta los dos metros de altura dos metros diez dos veinte pero esto realmente es gigante y pasó mostremos un poquitito está en el medio en el medio de la terraza mostremos de este otro lado están ya los todos los porotos las chauchas mojarras o sea todo está justo en el medio vamos a ver vamos a mostrar el tronco miren lo que es la ramificación de raíces gigantes que va poniendo tiene un tronco que es enorme yo no lo llevo a agarrar con mis manos que tengo manos bastante grandes le salió un retoño al lado que ese retoño está por arriba de los dos metros tranquilamente dos metros diez dos veinte y la planta que está recién comenzando a florecer la vemos allá arriba así que ahora vamos a poner el metro vamos a hacerlo desde acá abajo desde arriba del bancal que es donde comienza la planta y vamos a ver si podemos mostrar la cinta el número en donde la altura que tiene bueno no llegamos bien hasta arriba pero estamos en los dos setenta ahora que voy a ver si puedo ir a ver si lo podemos veamos dos metros ochenta dos metros noventa se ve el número Dolores no no se distingue porque es rojo justo y se mueve pero si se ve que está el viento bueno vamos uy a ver si lo podemos bajar así ahí está dos metros dos metros noventa dos metros noventa de altura una planta de maíz y todavía no me ha puesto choclo pero realmente viene con un vicio tremendo seguramente se encontró con muchísima cantidad de nitrógeno y si vemos mostremos las otras plantas de maíz que tenemos del otro lado también son muy grandes pero eso ya es más normal están en los dos metros veinte dos metros diez de altura ya eso estaríamos ante plantas más comunes como quien diría bueno yo ahora a terminar el video espero que les haya gustado quiero agradecer hoy me hizo un comentario una amiga del canal que es de Puerto Rico y me comentó que me recomendó como canal alguien que para mí es un canal muy grande él es de Puerto Rico se llama Carlos Ruiz y su canal se llama Hablemos de Huerta y me pone muy feliz que haya gente que realmente quiera compartir que quiera compartir cosas así porque así entre todos cada vez vamos a ir perfeccionando nuestras ideas nadie sabe más nada o sea nadie perdón hice un enredo nadie sabe más que otro solamente compartiendo cosas podemos hacer cada vez mejor y mejorar nuestros alimentos mejorar nuestros huertos poder generar muchas ideas para producir en espacios muy pequeños como tenemos en las ciudades hacer ciudades productivas y con muchísimos alimentos así que Carlos Ruiz te agradezco muchísimo y espero que compartamos mucho de aquí en más ahora que nos conocimos así que bueno si les gustó el video denme un like suscríbanse al canal y los espero el sábado en un nuevo video chau chau chau